Buenas tardes, contame, ¿cómo te llamás y cuántos años tenés? Me llamo Leandro y tengo 11 años Che, qué partidazo te mandaste La verdad, la escocés ahí en la mitad de la cancha, me encantó Y más o menos Che, contame, ¿cómo lo viste? ¿Estaba complicado el partido adentro? Sí, la verdad que sí Y bueno, no se dio resultado, pero la próxima será No, la verdad que la próxima será, capaz Escuchá, ¿jugás para divertirte, jugás para ganar? Para divertirme, obvio Bárbaro, bueno, a seguir adelante y mucha suerte, che Vale, gracias